Casi viene Canovio dentro del área, Canovio, estaba todo invalidado, penal, 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 penal para Peñarol, penal, penal para Peñarol, se agarra a la cabeza, debo reconocer que no me di cuenta, debo reconocer que no me di cuenta, Canovio se llevaba una pelota, quedó, hay una mano en el camino porque al mismo Canovio, que era el que tenía la jugada, sigue de largo, bueno, penal para Peñarol, algo como para decir basal, ya me decís. Pablo Cepelini tiene la oportunidad para tener el primero de la noche a los 45 minutos, penal para Peñarol, Pablo Cepelini es el que agarra la pelota, van 4 o 5 jugadores de Liverpool sobre Stokic, ¿está bien entonces? Sí, sí, para mí sí, porque frena la carrera al jugador de Peñarol, bien por los Stokic. Hay penal para Peñarol, se prepara Pablo Cepelini, en el arco Sebastián Lentinelli, atentos. Esta sí la vi, de entrada te dije mano, está la vi clarita. Aparte, si bien Juan la tiene casi pegada a la mano, frena la carrera al jugador de Peñarol, y es con la mano, entonces ahí es penal. Va a venirse Cepelini en el arco Lentinelli, 45 minutos, ya estamos en 9 cuentos. Se prepara Pablo Cepelini en el arco Lentinelli, en el cierre del primer tiempo Peñarol había mejorado mucho con Torres, con el Canario. Se va a venir el remate, le va a pegar Cepelini, brazos en jarra, se mueve de un lado hacia otro Lentinelli. Cepelini habla Stokic con los que están en el área, les dice que no invadan, ya tuvo la conversación con Lentinelli. Tenemos 46, los flashes que se encienden en las tribunas como para captar el gol. Se viene el tiro penal de Pablo Cepelini, se encienden los flashes como si fuesen bichitos de luz para gritar el primero en el campeón del siglo. La orden de Ostokic, viene Cepelini, Cepelini, gol, gol. Peñarol, Cepelini de penal, minuto 46, gol de Peñarol, de penal a pelota sobre el paro izquierdo. Peñarol le gana a Liverpool, un gol contra cero, en un cierre calentito, en un cierre calentito del primer capítulo. Peñarol había mejorado luego de la media hora y gana un gol contra cero. Para no dejar dudas, Cepelini remató muy bien el penal, arriba y fuerte. Para el lado que se tiró Lentinelli, pero era imposible que llegara y que le alcanzara. Y además, si llegaba a poner la mano, me parece que lo metía con pelota y todo para adentro. Mejor forma de cerrar un primer tiempo, que no le venía tan fácil, por más que Peñarol había crecido, no hay. Cepelini de penal, penal bien cobrado, por mano, viene Ostokic, y el aureño se pone un acero arriba. Es el séptimo de Cepelini en el torneo. Gracias por ver el vídeo.